7 sextos de 150. Primero baja la fracción como está, D baja como multiplicación y ahora el número. Como hay multiplicación, cualquiera de arriba se podría simplificar o dividir entre el que está debajo. Elegimos a 150. 150 entre 6 es 25. Ahora 7 por 25 da 175 y esta sería la respuesta.